¡Fanáticos de la Liga Mexicana de Béisbol! Este 11 de septiembre se jugó el tercer partido de la Serie del Rey que disputa el equipo Algodoneros de Unión Laguna ante Pericos de Puebla. Ha sido victoria para el equipo Pericos de Puebla con marcador de 8 carreras por 2 sobre el equipo Algodoneros de Laguna. El pitcher ganador ha sido Roel Ramírez, mientras que Rudy Acosta ha sido el pitcher perdedor. El equipo Algodoneros de Laguna anota 2 carreras, conecta 8 imparables, comete 3 errores. Mientras que Pericos de Puebla anota 8 carreras, conecta 6 imparables, no comete errores. El equipo de Pericos de Puebla ha sabido aprovechar 12 bases por bolas que le otorgaron los lanzadores de los Algodoneros de Unión Laguna y por eso con tan solo 6 hits han logrado ganar su partido con 8 carreras por 2. Este martes se llevará a cabo el cuarto juego de la Serie del Rey en el Estadio Hermano Cerdán. El duelo de lanzadores programados para iniciar un partido a las 19 horas será entre Luis Gámez por el equipo Unión Laguna, mientras que Rudy Acosta será el lanzador por el equipo Pericos de Puebla. Así la Serie se encuentra dos partidos para Unión Laguna, un partido para el equipo Pericos de Puebla. Está vibrante la final de la Liga Mexicana en esta temporada 2023. A todos muchísimas gracias por estar siempre conectados con nosotros, por dejarnos su like. Recuerde, somos talentos sinuano. Soy Jonathan Seña. Y en la Liga Mexicana de Béisbol temporada 2023, te mantendremos informado.